Bienvenidos a Universo Místico. ¿Cómo están pasando este día viernes? Espero que muy, pero muy bien. Bueno, les cuento un poco cómo viene esto. Es un viernes... a ver, ¿cómo les puedo decir eso? Un poquito intenso, vamos a decirlo así. La luna sigue transitando por Virgo, donde nos pide disciplina, donde nos pide orden, donde nos pide cuidado también, ¿no? Nos pide cuidado esta luna. Pero bueno, tenemos un contacto un poquito inarmónico, vamos a decirlo así. O sea, no está tan lindo. Entre Mercurio y Plutón, sí. Y a ver, ¿qué puede generar este aspecto para todos los signos? Y puede generar esa energía tipo... como problemas a la comunicación, ¿no? Esa cosa de no te estoy comprendiendo. Hablo y vos no me estás entendiendo. Y yo no me puedo explicar o no encuentro las palabras para que vos me comprendas. Eso puede pasar. Sí. Por lo tanto, evitar discutir, evitar tener conversaciones importantes, evitar enojarse, porque también vamos a estar un poco extremistas. Así que es un día para tomarse las cosas con calma. ¿Está? Esa es la recomendación del día de hoy. Tómense las cosas con calma, tranquilos. Si no sale, bueno, ya se rosa y lo verá. Pero hoy no es un día de a todo nada o de es hoy y nunca más. Es como tranqui. Tranqui. Tranqui porque vamos a estar demasiado fatalistas, ¿no? Esa cosa de fatalistas. Algo bueno que va a suceder es que la luna va a pasar a Libra este fin de semana. Por lo tanto, vamos a estar mucho más comprensivos, comunicativos, con ganas de conectar con el otro, de estar en comunión. Así que intenten pasar este día viernes lo mejor posible. Respiren hondo, cuenten hasta 10 antes de contestar, eviten discutir, eviten todo lo que pueda llevar a un conflicto. Así que calma. Vamos a ir a Aries. Bueno, hoy es un día donde tenés que intentar cumplir con tus tareas, con lo que tenés que hacer. Ajustate a eso. En boca cerrada, así, mira. Tranquilo. Tómalo con calma. No pelees, no pelees por dinero. Intenta como estar tranquilo porque puedes estar como muy... queriendo que las cosas sucedan como yo quiero que suceda. Así que te podés poner un poco duro. O sea, fluí con la energía. Y procurá hacer lo que tenés que hacer y nada más. Hoy me ajusto a lo que tengo que hacer y me meto en casita temprano. Esa es la clave de este día. Vamos a ir a Tauro. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podés estar demasiado pasional. Y podés llegar... Cuando hablo de estar muy pasional, está buenísimo ser pasional. Pero a veces los excesos no es lo que está tan bueno. Porque si yo me cruzo con alguien, voy a estar como queriendo discutir y con la energía acá arriba. Hoy es un día para tener cuidado. Es un día para... No sé si ceder, pero sería buenísimo poder... Bueno, hoy no voy a discutir. Hablamos mañana. Es como preservate en el día de hoy. Porque vamos a estar así, ¿no? Vamos a estar como muy extremistas. Así que silencio dentro de lo posible. Vamos a ir ahora a Géminis. Bueno, hablando de silencio. Especialmente en temas familiares. Cuidado con la familia. Cuidado con lo que decís en la familia. Es como un momento de... A ver, este aspecto que se está dando, se está dando junto con tu regente. Así que es un momento donde hay que respirar hondo. Todo se acomoda. Todo va a estar bien. Pero especialmente intenta no opinar en temas familiares porque te puede generar algún tipo de problema. No es el momento para dar tu opinión de situaciones familiares. Así que manténete lo más calladito posible en este día. Vamos a ir ahora a cáncer. Muchas conversaciones, muchos movimientos, mucha... A ver, es un día donde también podés estar como queriendo hacer absolutamente todo y no te va a dar el cuerpo, no te va a dar el tiempo físico. Así que tómalo con calma, fluir desde otro lado, intentá generar un ambiente calmo, ¿no? Si vos ves que llegaste a trabajar, llegaste a la oficina y está todo como muy exaltado, bueno, ponle un vasito con agua pidiendo que absorba las energías negativas, prende un incienso. O sea, es como abrir las ventanas, empezá como a generar otro tipo de ambiente. Pero es un día donde vas a tener que prestar atención porque va a haber mucha cosa. Toma el día con calma. Vamos a ir ahora a Leo. Gran fortaleza. Es un día para ocuparte de vos. Y es un día como para... Podés estar muy cortante en este día, ¿eh? La compañía está buena, pero vas a necesitar como mantener distancia. Ocupate de vos, de tus necesidades. Intenta, bueno, hacer lo que uno tiene que hacer diariamente, pero manteniendo como una distancia considerable. Tu metro cuadrado, ¿no? Esa cosa de esperen hasta acá llegan. Es un día para cuidarse en todos los sentidos. También cuidado con la comunicación en la pareja sobre todas las cosas. Vamos a ir ahora a Virgo. Bueno, es un día que está bien. Es un día que la mirada tiene que estar más hacia futuro. Con esa cosa de que todo va a estar bien. O sea, es como una necesidad de salir de esa cosa más cotidiana, más chiquita y abrir la cabeza y decir, bueno, pero yo puedo ir por acá. Y yo creo que por acá voy a obtener resultados y voy a poder lograr ese objetivo que tengo. Es un día que te va a dar así como la capacidad, te va a dar la visión. Intenta no evitar conectar con esa cosa pesimista. Eso es lo que sí te, es como evitar conectar con siempre me pasa lo mismo a mí. No sé si me va a salir también. Evita eso, ¿no? Pero siempre me pasó lo mismo con tal situación. Evitalo. Es como mantenerlo a raya porque sí podés estar así como queriendo volver a esa energía que la verdad no te aporta para nada. Vamos a ir ahora a Libra. Bueno, las cosas se van a ir acomodando. Es viernes. Intenta descansar, intenta llegar al fin de semana donde la luna te va a visitar y vas a tener un fin de semana lindo, trabajando diferente, con más ganas, con más impulso, más liviano. Hoy hay un aspecto que está así como un poco entorpeciendo, el diálogo, vamos a querer hablar de cosas así con mucha profundidad, con mucha, ir muy al hueso. ¿Para qué está bueno? Para vos. Y bueno, está bueno si haces terapia, ir a terapeuta, ir al psicólogo y poder hablar. Es un gran momento para eso. Pero si ya eso lo trasladas a lo cotidiano, quizás no te aporte tanto. Si estás con un profesional que te pueda ayudar a poder llegar a la raíz para poder sanar, está perfecto. Pero no en la vida cotidiana. No en la vida cotidiana. Sino en la vida cotidiana más silencio, descanso y mañana cambia la energía. Vamos a Scorpio. Muchas cosas por hacer. Día muy social. Es una energía que hay, que está buena, pero vas a estar transformando con tu palabra. Y tu palabra va a estar complicada. Vas a estar cortante. No vas a estar muy fácil de tratar en este día, Scorpio. Tu regente, Plutón, está haciendo un contacto con Mercurio y están como en un lugar muy... Vas a estar complicado con la palabra. Hoy lo que yo te aconsejaría es no excederte. Y si vas a hacer, por ejemplo, vas a salir socialmente y te vas a encontrar con amigos, hablamos socialmente y nada más. Nada de entrar a las profundidades. Hoy no es un día para provocar, Scorpio, atención a los que los rodean. Vamos a Sagitario. El trabajo pide compromiso. El trabajo pide que le pongas cabeza. Pide eso, ¿no? De me comprometo con tal cosa. Y va a salir bien. A veces estás como un poco volado y hoy te van a decir, a tierra, asuma la responsabilidad. Es como, ya creció, ya está más grande. Haga y asuma la responsabilidad. Es un día donde te podés sentir muy exigido a nivel laboral. Y vas a tener ganas de salir corriendo. Respira hondo. Es viernes. El fin de semana cambia la energía. Donde te vas a sentir bastante mejor. Así que tranquilo. Vamos a ir a Capricornio. Días para darle luz a temas que te ayuden a crecer. Temas que te ayuden a ser mejor. Una mejor versión de mí. Esa cosa de, vamos, yo puedo. Yo poniéndome en modo positivo y mirando con una mirada hacia futuro. Cargándome de energía positiva, yo puedo. Así que viene por ahí el día de hoy. Hoy es un día donde si vos te, es como darle luz, conectá con la luz, conectá con las cosas lindas y agradables. Si tenés la posibilidad de estar cerca de la naturaleza, es un momento para conectar con la naturaleza, sentarme, meditar, o sea, estar en contacto. Hoy es un día para estar en contacto. Si es la naturaleza sería ideal porque te va a ayudar a descargarte. Pero si no es posible o no tenés el momento y llego retarde a casa y no puedo salir a caminar, bueno, tómate esos cinco minutos contigo apagando todo, dejando todo en silencio y escuchando tu respiración que también va a estar bien. Vamos a ir a acuario. Día intenso, un día para buscar refugio. Hoy es un día para conectar con el amor, pero con un lugar más íntimo. Esa cosa más de interno, es un día muy interno. Un día para buscar ese lugar donde yo puedo ser. Puedo gritar, puedo patalear, puedo decir cualquier cosa y a mí tengo una contención. Hoy es un día donde está muy, pero muy intensa la energía. Así que, refugio. Esa es la palabra, busca refugio. Vamos a pisis. Vas a necesitar hablar, comunicar, pero también escuchar. Así que intenta mantener los oídos abiertos, intenta estar en contacto con el diálogo, con esa cosa. Decir, bueno, puedo generar ese espacio para comunicarme, intentar entender al otro. ¿Hay algún aspecto que está complicado? Bueno, sí, ya lo sabemos, pero posiblemente todo te lleve a eso, a dialogar, a decir, a hablar, a buscar el equilibrio entre los dos. Es un buen momento, pero bueno, tenemos este aspecto que está como un poquito complicado para todos. Pasa, son tránsitos. Esto pasa, mañana la energía va a ser otra, mañana la luna va a entrar en Libra, donde nos vamos a sentir mucho más tranquilos y con muchas más ganas de conciliar. Pero antes de irme a la pausa, amigos, quiero hacerles una súper recomendación, porque tengo algo espectacular. Descubrí la transformación en espacio belleza, estratégicamente ubicado en Julio Herrera y Oves 1216. Deleita tus sentidos con tratamientos faciales, corporales, capilares. Cuentan con aparatología de vanguardia, rehabilitación muscular y ósea para los deportistas también, y también con depilación definitiva, autorizados por el Ministerio de Salud Pública, por supuesto. Contactalos ahora al 094-800-635 y también los podés seguir en sus redes, espacio belleza by RIG, donde la salud y la belleza van de la mano. Así que ya tienen la recomendación para el fin de semana. Vamos a ir a una breve tanda y enseguida volvemos con mucho más de Universo Místico.